Dota Sangre de Dragón A través del servicio de streaming conocido como Netflix Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez Primero recordemos lo que pasó al final de esta temporada 2 Para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la trama Como recordarán en los minutos finales, Mercy al intentar salvar a Mirana es asesinada por Ashura Debido a esto Mirana explota de furia, liberando su verdadero poder Esta explosión hace que el villano desaparezca, mientras que Mirana solo abraza el cuerpo de Mercy Al salir del castillo Davion aparece frente a ella, comentando que su destino final está muy cerca Luego de esto Davion regresa a su forma normal de manera natural Pasan las horas y vemos un homenaje de Mirana a Davion hacia Mercy En ese momento la serie termina, pero tenemos una escena post-creditos De la cual hablaremos más adelante Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta nueva temporada Y además hablar de momentos importantes de la historia Primero para empezar hay que hablar del villano de esta segunda temporada Y es que si bien Terrible y se perfila como el principal antagonista de toda esta serie El villano en turno de esta segunda parte es el virrey llamado Kashura El cual escondía sus verdaderas intenciones, las cuales eran buscar el rayo del sol a través del ojo Pero nadie sabía que todo este poder estaba detrás de la princesa Únicamente Stevie Ray sabía esto Motivo por el cual cuidó de Mirana hasta que ella pudiera revelar su verdadero poder Y si bien al final cuando Mirana revela su verdadera potencia Kashura desaparece Eso no quiere decir que haya sido derrotado Ya que no tendría sentido su plan Sino que más bien se fue de ese lugar Para aprovechar en un futuro el poder de Mirana Ya que posiblemente quiera quitárselo para unírselo con su poder de la oscuridad O mejor dicho el vacío Tal cual como lo menciona el mismo Por un momento pensé que él sería el Void Pero resultó ser un dragón que escondía su forma original a través de un humano totalmente indefenso Además de esto cabe mencionar que Kashura no solo movió los hilos de esta historia Sino que también acabó con Lina La cual al intentar derrotarlo terminó muriendo a manos de este gran poder Así que no sería posible que veamos nuevamente al personaje de Lina Pero lo que sí podemos esperar es que veamos a su hermana Con ello me refiero a la Crystal La cual seguramente al enterarse de toda esta tragedia Aparezca para intentar vencer a Kashura Ya que como dije este villano seguramente regrese para quitarle el poder a Mirana Ahora sí pasemos con el villano principal y el protagonista Y es que por palabras de Davion en su forma de dragón El inicio de su pelea contra el gran villano recién estaría empezando Es decir que en una nueva temporada ya por fin veremos a Terrorblade entrar en acción Todo esto para intentar llevarse el alma de dragón que tiene Davion en su cuerpo Pero obviamente Davion no se dejará ganar Y más ahora que tiene la ayuda de más aliados Por el lado de Luna, ella como vimos junto con sus hombres perdieron las bendiciones de Selemene Ya que se rusaron a seguir sus órdenes Así que posiblemente llegue con Mirana para pedirle ayuda Y claro, ella podrá darles poder ahora que despertó su verdadero potencial Lo que sí quiero mencionar a pesar de que en un futuro no sea muy recordado Es la muerte de Mercy La cual sin duda dio todo para proteger a Mirana de las manos de Kashura Realmente no esperé que ella muriera Ya que incluso apareció dentro del juego de Dota No creo que ella regrese a la vida ya que si no Mirana lo hubiera hecho con sus nuevos poderes Así que nos toca despedirnos de este querido personaje Ahora sí hablemos de la escena post-creditos Donde Finrin buscó ayuda en Selemene Siendo que al parecer esta chica se va a convertir en una nueva villana La cual seguramente se enfrente al Invoker Y posiblemente todo esto lo veamos en una nueva temporada de la serie Aunque claro, primero tiene que confirmar esta tercera parte Como dato adicional durante esta nueva temporada Tenemos la presencia del Pangolier El cual ayudó a Luna en sus peleas Quizás lo veamos con su armadura en un futuro En lo personal me pareció una buena temporada Tiene relleno pero aún así la historia avanza hasta el villano final Es por eso que yo le doy un 7 sobre 10 Deja en la caja de comentarios que te pareció esta segunda temporada de Dota Sangre de Dragón Estoy ansioso por leer tu respuesta Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido Suscribirte si aún no le estás Para que te interese en una información de películas o series de momento También alguno que otro anime Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión Gracias por ver el video